Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío Cantan al mismo tiempo Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío Cantan al mismo tiempo Cuentas de emociones Cuentas de canciones Uno puede ser la soledad O un conjunto de corazones En el canto sincero Fieles y vidas son un coro pleno Hacen que seamos una voz Que mueva el mundo entero Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío Cantan al mismo tiempo Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío Cantan al mismo tiempo Cuentas que traen flores Para plantas en dolores Puños cerrados nunca podrán Sujetar otras manos Es el canto de los hijos de la tierra Y el sol La alianza del tambor y tu voz Hay caminos que hay que hacer solo Y cruzas que traen otros nuevos Buenos Aires abre la boca Y te besa el corazón Barcelona navega por ríos Plata de ley con Hong Kong México DF emitiendo Londres sintonización Dame la mano, sé tú mismo Somos un tambor y una voz Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío Cantan al mismo tiempo Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío Cantan al mismo tiempo Oh 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 Una sola amor Una sola amor